Diario para estoicos. 8 de julio. Deje de quejarse de todo. Basta ya de ser miserable y llorón en la vida. Deja de hacerte comentarios sarcásticos. ¿Por qué estás preocupado que hay de nuevo aquí que es tan confuso? Échale un vistazo responsable al asunto. No hay nada más que mirar. Y en lo que respecta a los dioses, a estas alturas podrías intentar ser más directo y amable. Es lo mismo, ya sea que hayas examinado estas cosas durante cien años, o sólo tres. Marco Aurelio, Meditaciones, 9.37. Carácter, John Derian escribiría en uno de sus mejores ensayos, la voluntad de aceptar la responsabilidad por la propia vida, es la fuente de la cual brota la autoestima. Marcus nos insta a que no perdamos tiempo quejándonos por lo que no tenemos o cómo han funcionado las cosas. Tenemos que dejar de hacer tonterías y ser los dueños de nuestras propias vidas. El carácter puede desarrollarse, y cuando lo es, se producirá el respeto propio. Pero eso significa comenzar y ser serio al respecto. No más tarde, no después de que se hayan respondido ciertas preguntas o se hayan tratado las distracciones, sino ahora. Ahora mismo. Asumir responsabilidades es el primer paso. Estar sin este personaje es el peor de todos los destinos. Como lo puso Didion en respeto propio, vivir sin respeto propio es permanecer despierto una noche, más allá de la que nos deberíamos permitir, el fenobarbital y la mano dormida sobre la cama, contando los pecados de comisión y la omisión, los fideicomisos traicionados, las promesas sutilmente rotas, los regalos irrevocablemente desperdiciados por la pereza o la cobardía o el descuido. Eres mucho mejor que eso.